¿Dónde fui a parar, dónde fui, dónde fui a parar, en tus brazos, en tus brazos? ¿Dónde fui a parar, dónde fui? ¿Para qué me mostrabas amor? Lo que tú me pongo, lo que tú viste Este serpiente toca ver y me perdí Parecía sin somnio por ti Con maletas en mano y la frente en el aire De vida rotando, esto me empujaste Incompleto que en mi corazón, mi alma en un hilo solo por tu amor Es un infierno, ahora tengo que marcharme Esto me dirá lo que fue lo que pasaste Ahora por ti solo siento record Estás desvelada y nunca llegó Llegué la noche y la incendio me Tiene mi alma como si va a ser un brazo Me hiciste peor de lo que soy Me empujaste al punto de no tener compasión Solo con tus mentiras, tus ideas No entiendo que no, porque termine andote todo mi amor Me retiró de este fracaso No volveré más a tus brazos Ya no me verás y me besarás Tu castigo hoy lo pienso, jifí no tendrás Incompleto que en mi corazón, mi alma en un hilo solo por tu amor Es un infierno, ahora tengo que marcharme Esto me dirá lo que fue lo que pasaste Ahora es por ti solo siento record Estás desvelada y nunca llegó Llegué la noche y la incendio me Tiene mi alma como si va a ser un brazo El hombre que siento en mi pecho Me aclama venganza y me quita el despecho Pa' olvidar lo malo, pa' olvidar lo bueno Muerto para mí, tu castigo es eterno Incompleto que en mi corazón Mi alma en un hilo solo por tu amor Es un infierno, ahora tengo que marcharme Esto me dirá lo que fue lo que pasaste Ahora es por ti solo siento record Estás desvelada y nunca llegó Llegué la noche y la incendio me Tiene mi alma como si va a ser un brazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!